¿Estamos bien? ¿Aquí estamos con José? ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bien. A ver, camina por aquí, arriba, para abajo. ¿Te das de largo la pierna como antes? No. Bueno. Este es el astenosis de 4 y de 5. Y se va a alcanzar menos de 24 horas. Que es verdad. Ahora hay que cuidar la herida, bajar de peso... Eso es importante para no repetir la astenosis. ¿Estás contento? Contento. Antes tenía que haber venido. Eso. Para sufrir, para nada, ¿verdad? Para sufrir, pero no lo conocía. ¿Pero qué cirugía te ofrecían antes? La cirugía que ofrecían antes era ponerme una placa con 4 toni. Y yo arriba, 4 de baja. Sí. Bueno. Y también siempre me hablaban de que si me rozaban en la menuda, me podía quedar el motillo de ruedas. Bueno. O sea, ha tenido pánico. Ha cerrado. Hacía roda extraña a otro mundo que yo venía a verlo a ustedes y no decidiera operarme. Claro. Pues saliste bien. Creo que bien estás. El tema es que hay diferentes técnicas de operar a los pacientes. Con esta técnica el paciente ya sabe que la raquita tiene 3 centímetros, es chiquitita, se recuperan rápido, caminan, andan. Luego la recuperación en algo por eso también es mejor. Hay que bajar de peso. Es importante. No es una técnica infalible pero es una técnica bastante segura porque utilizamos el microscopio. Lo de rozar la médula y no sé qué, eso es muy difícil. Estamos acostumbrados a operar el cerebro y ahí es mucho más complicada la cosa. Vale. Bueno, ya estamos aquí. Nos pedimos. Adiós. Adiós. Chao. Adiós. 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 Adiós.